¡Aplausos! 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 Le damos con ambos sus alas Le damos a sus pies camino Oh, is anybody else there Feel like a feel Got some better way So we can deal I'll be singing for some more I don't like you, but like me, baby Yo presto para ir como tú Como tú, como tú I don't think so No one like you Yo presto para ir There's something about you there It's my heart It's my soul I don't think so Yeah Something like you Something like me I don't know You are my secret Como el mundo va buscando este lugar No me va a parar ¡Oh, oh, oh, oh! Una noche maravillosa que comienza Para agotar tensiones Buenas noches a todos, quiero que le demos un aplauso enorme Aquí están nuestros 12 finalistas 3 que siguen en carrera Sergio, Madriela y Stanley